Ya veo que estas envuelta, sigue bailando con la lenta. Confiesa que yo soy tu ferro rabioso, tu mafioso, el que la cama es un oso. Preciosura, dulzura, belleza Si quieres yo bajo el pozo Mmm, qué delicioso, sabroso No puedes ser celosa porque yo no soy celoso Te encantan los variantes que breguen con coso Y con rifles, pero no quiero chifles Es que tu cuerpo fue irresistible Bailando, bailando, perreando, perreando Bailando, bailando, perreando Bailando, bailando, perreando, perreando Bailando, bailando, perreando, perreando Perreo, vamos al mamboteo Perreo, y tú a esas mujeres Perreo, y tú a esos variantes Perreo, salgare de ja Perreo, y tú puerto rico Perreo, vamos baila Perreo, tú me oíste Ah, inquieta, coqueta Con tu cuerpo dialeta Me arrastraría por las cunetas No sé si estás a dieta Si solo comes galletas Solo sé que estás por la maceta Pa' la belleza tienes una receta Pa' el cutie una poción secreta Yo no ando en una corbeta Si te quieres ir, solo tengo una carreta Y pa' el monte, y ponte Pa' que conozcas el rinoceronte Bailando, bailando, perreando, perreando Bailando, bailando, perreando Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Ya veo que estás envuelta Sigue bailando con la lenta Te lo dije ¿Quién contra nosotros? Ja, 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 ja DJ Blas Wisin y Yandor La misión ¡Jom!